Este vial fue el que se registró en la Villalobos ayer por la noche y mi compañero periodista Alfredo Mendoza nos va a brindar más datos ya que lamentablemente una persona perdió la vida. Adelante Alfredo, te escuchamos. Así es, gracias y muy buenos días amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles la mañana de este viernes. Tenemos ya una actualización informativa referente a diferentes situaciones de emergencia que han ocurrido durante la noche y madrugada. El cuerpo de bomberos municipales atiende una de ellas ocurrida en la denominada Cuesta de Diálogos y es que un camión que traía como destino el centro de la ciudad de Guatemala circulaba por este tramo con los carriles hacia el norte. Sin embargo, una situación fortuita se da en el lugar. El camión se queda sin frenos cuando estaba detenido. Esto hizo que de alguna manera se fuera para atrás colisionando contra las barreras que se encuentran ubicadas en este punto. Las barreras de concreto impactan a un motorista que se conducía por el lugar y que desafortunadamente perdió la vida. A mi lado se encuentra el portavoz del cuerpo de bomberos municipales, Javier Soto. Javier, buen día para que nos puedas comentar respecto al servicio prestado en esta emergencia que se da al filo de la noche de ayer jueves. Sí, damos a conocer de que bomberos municipales fuimos solicitados por las personas que transitaban con sus vehículos en el kilómetro 11 de la ruta al Pacífico, donde nos informaban de un accidente de tránsito. A la llegada de los técnicos en urgencias médicas localizan a dos personas tiradas sobre la cinta asfáltica, pero que inmediato se les empieza a brindar la asistencia por hospitalaria. Una persona de género femenino, aproximadamente 25 años, fue trasladada a la emergencia del Hospital Roosevelt en estado delicado, donde lamentablemente en el lugar queda el conductor de la motocicleta con placas M465FJK, donde esta persona con múltiples tramos ha sido evaluada y lamentablemente queda fallecido. Fue identificado como Josvin Josué Ramacines, de 24 años. El conductor del camión con placa C098BLS únicamente fue atendido en el lugar, presentando crisis nerviosa. Muchas gracias, oficial Soto. Y es que precisamente una situación por Twitter que se da en el lugar al momento de que el camión paralizara su marcia, se va para atrás, colisiona con esas barreras de concreto. Estas barreras de concreto colisionan con el motorista y su pasajera, que se dirigían con destino hacia el sur. Desafortunadamente, el joven que conducía este vehículo de dos ruedas de 24 años perdió la vida en el lugar. Es parte de lo que ocurrió durante la noche y madrugada de este viernes. El conductor del camión fue consignado por oficiales de la Policía Nacional Civil, trasladado hacia el juzgado correspondiente. Ese reporte, la información que tengo a esta hora de la mañana, regreso a Estudios Centrales. Muy buenos días. Gracias, Alfredo Mendoza, por toda esta información que ya nos has brindado. Usted podía conocer entonces más detalles respecto a este lamentable percance vial. Un camión pierde el control, pierde los frenos y con esto se da este accidente en donde una persona pierde la vida. Y su acompañante, quienes iban en la motocicleta, es una mujer, fue estabilizada, pero trasladada en estado grave a un centro asistencial. Estos son los detalles que ya nos brindaba Alfredo Mendoza.